Me siento muy bien trabajando en esta empresa, ya que en el momento que necesito una oportunidad me vieron sus puertas, me siento muy agradecido de ello, me siento en familia, ya que hay un nivel de igualdad para todos. Ha favorecido en el aspecto económico, ya que necesitaba lo económico para poder subsistir, y me ha favorecido de experiencia, ya que mis compañeros me han enseñado muchas cosas, porque a través de este trabajo he podido salir adelante, he podido salir adelante con mi familia en cuanto a mis proyectos, y me siento muy a gusto, me siento muy contento, he contribuido mucho en mi vida. Gracias por ver el video.